En horas de la madrugada, cuatro personas fallecieron en un fatal accidente de tránsito registrado sobre la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en las cercanías del lugar conocido como El Palo Negro, jurisdicción de El Congo. Según autoridades policiales, el vehículo tipo sedán impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba plantas de café. Los fallecidos fueron identificados como Roberto Bautista, de 23 años, Andrés Marroquín, 22 años, Diego Gutiérrez, de 24 años de edad, y una persona no identificada. Los elementos de comandos de salvamento y Cruz Verde trabajaron más de dos horas para liberar los cuerpos de las víctimas que habían quedado entre los hierros retorcidos del automóvil. Se desconoce exactamente lo que sí, la alta velocidad fue un factor muy importante en esta escena, ¿verdad? Y realmente, horas de la madrugada, uno tiene que tener más precaución. Sí, las recomendaciones, no manejar a excesiva velocidad, si toma, pues no maneje, busque un conductor designado, no correr, estamos en vacaciones, pero no abusar de la velocidad. También en la zona conocida como La Reforma, sobre la carretera Panamericana, dos buses de la ruta 406 y 202 colisionaron dejando decenas de lesionados. En este hecho, afortunadamente, no hubieron personas fallecidas. La excesiva velocidad y conducir en estado de ebriedad pueden ser alguna de las causas de accidentes de tránsito que dejan luto a familias salvadoreñas. Para NS11 informó Jeremia Sánchez.